Bueno señores, son las 2 de la mañana, estamos aquí en el JW Record Mobile, resulta que es una noche perfecta, hasta ahora, estábamos en el concierto de Redimido, eso lo recomendamos, si tienes la oportunidad de ir a un concierto de Redimido, es una experiencia muy linda. Claro, claro, estamos en la Romana, tu sabes que terminaba la operación romana. Exacto, viajamos desde San Pedro de Macorís, hacia la ciudad de la Romana, en el JW Record Mobile, yo no te quiero, pero terminaba el móvil, viajamos en el tanque full de gasolina, porque humildemente, tu sabes, entonces el concierto perfecto, empezó como a las 9, se acabó a las 11 y pico, a las 12 y pico, cogimos a comer unos chismis, unos sándwiches, muy buenos, no al nivel de pichis, ni para ver, pero daban muy bien, entonces, sigue seando la narración, porque si yo la cuento, lloro, si yo la cuento, lloro, si yo la cuento a la historia. Venimos normal y eso, y que pasa, había una niebla, pero yo, él me ve un chismalejo, había una niebla ahí, que no veíamos nada, pusimos normal, como dice el manual, buscamos el manual ahí, porque dice de la niebla, el manual es el conductor. Sí, porque uno tiene licencia, pero no ha comprado, uno sabe su baño, eso es estudiado, está baño. Claro, entonces pusimos la blusa de parqueo, normal, que pasa, que se me olvidó quitarla, cuando pasamos la niebla, ustedes saben que aunque el carro esté encendido, eso gasta la batería. Señores, miren donde estamos, señores, miren, no se ve nada, miren, no, pero espérate, vamos a salir, vamos a salir. Resulta, resulta que el carro, primero, hay que chiquear, resulta que el carro se nos ha apagado, el carro se nos apagó, en medio de la nada, en medio de la nada, nosotros estamos aquí, ustedes pueden ver, que no se ve nada, en realidad, el carro. Entonces, la gente se pregunta ahora sábado, coño, ¿cuál es el bulto de estos tigres? Es que, coño, en otro celular, que están haciendo bultos y que a la 2 de la mañana. Nunca tanto, nunca tanto, mis hijos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? ¿Son las 2? ¿Es verdad? No, no, la 1 y 35. Ah, la 1 y 35, sí, porque yo siento las 2, pero veo en el celular que son las 1 y 35. Sí, el otro celular es el de los minutos, está off, pero como tú vas diciendo, la gente dice estos tigres, que quedaron en medio de la nada, y tú lo ves como tan fresh, tan slow. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos dos cosas, pero menos confiamos en Dios, porque Dios está con nosotros. Y lo segundo, lo segundo es, saco, saco. Soba, soba, soba. ¡Ay, madre! Cuidado, cuidado, es larga. Dale, dale, dale de nuevo. Va a sacar el cartucho, si le doy de nuevo, saca el cartucho. Yo nada más sé que se oye bonito. Si le doy de nuevo, saca el cartucho. Vamos a seguir haciendo video en un rato. En un rato hablamos. A ver, a ver cómo tenemos. Esperemos que lleguemos, no sé a dónde, porque no prende. El carro, dale, el carro, el carro. Dame, dame. Nada de prender el carro. Señores. No abulto. Nada, pa'lante, en el nombre de Jesús, vamos a llegar algún día. Pues ya tú sabes. ¿A dónde? Cuidado, que viene una luz, pero, vamos a poner. Espera. Si se ve allá atrás la luz, ¿qué? Ya habló, un puntico negro. ¿Qué le estás dando? ¿Tu celular? Ah, está mi celular, está sonido. ¿Una llamada o un mensaje? No, hombre, ni llamada ni mensaje, porque no me llaman. ¿Y qué lo que? Yo no me trago a la señora y sí, sí, me muero. Mujeres, ustedes que viven llamando a uno, a la una, a la dos de la mañana. Oye. ¿Ahora no llaman a uno? Cuando necesitamos. Uno muriendo, o sea, que no voy a la carretera. Pregunta a que nos violen, porque eso es lo más cosa. Si no, ya andamos sin condones, entonces a que nos van a enfermar. Sin condones. Nadie, te salven, cuando digan empleado de Listín, viene un vehículo ahí, ahí mi madre. Prende dos años, gracias. Se paró, se paró, se paró. Es el jefe. ¡Vinieron a enfermar, no! Espérate, 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 dame un beso. No, soba, soba, soba. Ese es él, ese es él. ¿Vinieron? Aquí ha llegado nuestra salvación. Ese es hombre. Aquí ha llegado nuestra salvación ahora mismo. Ese es hombre. ¿Cómo usted se siente de ser la salvación de estas dos ratas humanas? A las dos de la mañana, durmiendo. Mire de la cara, si ustedes lo ven, por favor, denle un apoyo y agradecimiento. Seguimos hablando ahora. Sí, tú estás seguro.